Continuamos con más información, la presbicia es una condición ocular relacionada con la edad que dificulta ver las cosas de cerca. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número... A medida que envejecemos, en nuestro cuerpo se producen multitud de cambios naturales. Nuestros ojos como parte de él también se ven afectados por estas transformaciones y nuestra calidad de visión empeora con la edad. Ya muchas personas comienzan a no ver de pronto los precios, las letras pequeñas, a firmar, a enhebrar la aguja. Entonces a todas esas personas que de pronto sientan alguna dificultad visual al momento de leer, que es lo que más se presenta, también los invitamos a que se realicen el examen visual. La presbicia o vista cansada se produce cuando el cristalino se empieza a volver menos flexible, más rígido y los músculos que lo controlan se debilitan. Esto provoca una pérdida progresiva de la capacidad de ver con claridad a todas las distancias. La presbicia es un estado fisiológico normal que se presenta por la edad. No tiene pues como de pronto aquellos pacientes que desde temprano o desde joven ven borroso de lejos o ven borroso de cerca y eso son miopías o hipermetropías o astigmatismo. Pero la presbicia básicamente se presenta ya después de los 40 años y es un estado irreversible fisiológico normal, como llegar las arrugas, como llegar las canas que ya es fisiológico. Se corrige con lentes normales, al pacientico se le mandan unos lentes sencillos en donde al momento de leer los puedan usar. Si el paciente tiene muy buena visión del lejos no los necesita permanente, los puede usar solamente para leer. Prácticamente el 100% de la población va a padecer de presbicia en mayor o menor grado. Normalmente, pues si un paciente ha gozado de muy buena visión durante toda su vida, se presenta después de los 43, 44 años. En mujeres es más temprano, comienza a los 39, 40, si ha gozado de muy buena visión toda la vida, se presenta la presbicia. Entonces, aquellos pacientes que toda la vida sintieron que vieron bien, pero que ya comienzan a sentir la dificultad, son los que nosotros decimos, consulten y no se pongan a improvisar y a comprar de pronto lentes que no son los adecuados ni los necesarios para su problema visual. Dado que la presbicia se produce por el fallo del cristalino, la lente natural del interior del ojo, este se puede sustituir por una lente artificial preparada para corregir todo el defecto de cerca e incluso de lejos, si hay un defecto de graduación asociado. Gracias por ver el video.